Hola Silvi, ¿cómo estás? Buenos días. Hola María, buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Aquí estamos en esta mañana de martes con una temperatura agradable sobre la capital Santa Fe sin algo fresquito. ¿Qué nos ponemos hoy? Como siempre decimos, una camperita liviana para después poder sacárnosla durante el transcurso de esta jornada, que la temperatura va en aumento, como ustedes venían informando. Bueno, nosotros estamos aquí en el Palacio Municipal para conocer cómo será el desarrollo de este paro, estas medidas de fuerza que abarcan a muchos sectores, entre ellos también a los municipales. Paro de actividad en la actividad municipal. Vamos a recordar que no va a haber, no habrá atención al público en todas las dependencias municipales, como así también no habrá atención, mientras que la recolección de basura se prestará con normalidad por las empresas Cliva y Uroafé. Así que la recolección de residuos va a ser normal. La frecuencia del transporte de pasajeros por colectivo será la habitual a los días de semana. También vamos a recordar que el sistema de estacionamiento medido, el SEOM, va a funcionar en los horarios habituales, de 7 a 13 y de 16 a 20. Vamos a vincular también el servicio en el cementerio municipal. Los horarios de atención serán normales, es decir, 7 a 12 y de 15 a 19, aunque hoy y mañana no se van a realizar inhumaciones ni cremaciones. El mercado norte, María, en tanto, abrirá sus puertas en forma habitual, que será de 8 a 30, 12 a 30 y de 17 a 21. Cabe informar también, y sumamos a todo este acercamiento de datos que estamos realizando, que la Guardia de Género y Niñez contará con atención mínima, así va a tener el cariz, el paro, la medida de fuerza en el ámbito municipal en la ciudad de Santa Fe. Vamos a ir en un ratito recorriendo otros lugares para contarles cómo se está desarrollando esta mañana de martes, este primer día de 48 horas de medidas de fuerza que varios sectores de los trabajadores están realizando por estas horas. Silvia, antes de cerrar el móvil, vos que ya desde tempranito comenzaste a cruzar calles, ¿cómo está la ciudad, digo, en materia de tránsito? Mirá, la ciudad está muy tranquila, María, la verdad que si lo tenemos que asemejar a un día de semana, te diría casi el matiz de un sábado a la mañana, un poquito menos que un sábado a la mañana, está muy lento, se ve muy poco movimiento, muy poco movimiento, y bueno, es un paro con un acatamiento a esta hora bastante, bastante alto, María. Bueno, Silvín, muchísimas gracias por tu trabajo, esta primera entrada, nos vemos en un ratito nada más, contándolos qué es lo que pasa en las calles santafesinas. Hasta luego. En un ratito volvemos, hasta luego.